Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa os acusa Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides